El parque Eduardo Vasconcelos abrió sus puertas para que cientos de niños acompañados por sus familias conocieran a los integrantes de la tribu zapoteca celebrando el día del niño. Con el fervor que se siente ser niño y ver a tus ídolos, se tomaron fotos y pedían autógrafos, mientras que los peloteros recordaban cuando festejaban aquel día. La mascota oficial del equipo, Tato, también estuvo en la convivencia por el Día de los Niños y expresó su sentir con la afición. Claro que sí, todos los jugadores están muy contentos, todos, yo, ellos, ellos, yo, ellos, yo, y todos estamos muy contentos de que estén acá. Esto hace que fortalezca más Oaxaca con el equipo y que ellos mismos se sientan muy contentos como en casa, así como también, por eso todos decimos en Guerreros, todos somos Oaxaca. Tato dio gracias a toda la afición por su gran apoyo. Mientras tanto, la figura oaxaqueña, Jaime Brenna, acompañado por su familia, se dio tiempo para tomar fotos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí con la familia Jaime Brenna. Jaime, preséntame aquí a tu familia. Claro que sí, es mi esposa Itzía, mi hija Sofía y mi hijo Jaime. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo vives los partidos? Muy bien, pues aquí con mis hijos y pues siempre apoyando al equipo y por supuesto a Jaime. Por último, todos los asistentes degustaron de una deliciosa pizza, así como de cupcakes, para después pasar a las gradas para disfrutar del calentamiento previo del partido ante Leones de Yucatán. Con imágenes de Isaac Juárez, para MDM Deportes, Jair Toledo.